Música La obra que acabamos de ver para todos los misioneros Más o menos dijiste que fue buenísimo ¿Qué es para vos Fermín Fierro? Fermín Fierro aparte de un gran referente de la cultura y la canción misionera es parte del trío de los grandes compositores de los tres grandes compositores de la historia de Misiones, Alcibea de Alarcón, Ramón Ayala y Fermín Fierro los tres grandes compositores que llevaron la música misionera más allá de las fronteras inclusive de América Fermín tuvo una carrera exitosísima en España hizo base en Madrid tuvo una sala de conciertos en Madrid durante bastante tiempo donde giraba gran parte de la movida madrileña relacionada con Latinoamérica en los años 80 y por eso fue muy importante en la cultura litoraleña a nivel global así que hoy canto al Libertador que fue una de sus primeras obras es un lujo poder escucharla realmente quedamos encantados con el Teatro Montoya lleno el día de hoy así que yo estoy como fan y amigo del último tiempo de él que estuve, lo conocí bastante y me mostró algunas canciones que hasta el día de hoy disfrutamos así que yo lo recuerdo siempre muy bien así que para mí es un lujo y me imagino que para todos los misioneros poder contar con esta obra es fundamental ¿Y para vos qué te parece el General José Francisco de San Martín? Te cierro con una San Martín Hashtag San Martín es misionero Con eso te digo todo Gracias Gracias a vos Gracias